Hoy lanzamos un proyecto, una campaña solidaria que se llama Manos que Abrazan y la idea es poder hacer, bueno, como te decía, una campaña a los fines de juntar ropa, campera, suéter, pantalones, zapatos, zapatillas para nuestros adultos mayores. María José, bueno, sabemos de esta necesidad, el otro día se hizo la coleta de Cáritas donde el padre Coqui daba a conocer un poco de la necesidad imperiosa en lo social, se ha agravado un poco, se nota la crisis y bueno, la gente que viene aquí también se nota, es decir, ustedes han hecho un relevamiento ante la necesidad. Sí, particularmente en el día de ayer estuvimos hablando con ellos, les preguntamos particularmente, bueno, con qué ropa contaban y bueno, en función de eso es que decidimos no esperar mucho tiempo y poder lanzar esta campaña. ¿Qué debe hacer el interesado, qué debe hacer la gente? Bueno, al interesado le vamos a pedir que se acerque hasta acá a nuestras instalaciones en la calle Leandro de Nialén de lunes a viernes desde las 9 a las 11 de la mañana. Es decir, estamos hablando de ropa para adultos. Sí, ropa para adultos, bueno, por ejemplo, las zapatillas pueden ser a partir del número 36 hasta el 42, 44, los talles de pantalones también, tenemos personas que tienen talla 36 en adelante, bueno, y después las camperas y suéter de todos los tamaños. ¿Estamos hablando para hombres y mujeres? Para hombres y mujeres, sí, sí, la demanda fue para tanto de ambos sexos, sí, sí. ¿Esto comenzó recién ahora, digamos? Sí, lo comenzamos en el día de la fecha, vuelvo a decirte, dada la charla que tuvimos con ellos y bueno, decidimos no esperar mucho tiempo y poder organizarlo, bueno, para que ellos también lo puedan usar rápido, ¿no? María José, bueno, aparte de esta necesidad imperiosa que tiene que ver con la ropa, además ahora de que estamos en pleno invierno y que el frío va a ser bastante fuerte, ¿hay otras solicitudes de las cuales ustedes están organizando que tienen que ver con un tipo de un gimnasio o una cosa así? Sí, junto con los profesores, con Pablo Díez, que es nuestro kinesiólogo, y Fátima, la profe Fátima, que es nuestra profe de Educación Física, tenemos la idea de poder armar un espacio en donde se puedan hacer rehabilitaciones puntuales. Ellos vienen y trabajan a nivel grupal, pero bueno, tenemos concurrentes que tienen, me parece, o bueno, distintas dificultades, entonces que ellos necesitan hacer intervenciones individuales y por eso es que, bueno, hemos solicitado la donación o el préstamo de bicicletas fijas, que ya tenemos dos, con las cuales vamos a poder contar a la brevedad y una a fin de año. Y bueno, también hemos pedido, si alguien tiene en casa mancuernas o tobilleras que no use, también van a ser bienvenidas. Eso, digamos, aquellos interesados que tienen algún elemento de gimnasia, traerlo aquí. También, sí, sí, acá nuestra institución. También aquellos que no usen más escobas, sí, los cabos de las escobas también lo vamos a necesitar. ¿Algo más para contar a la gente? ¿Alguna solicitud más? Sí, el día lunes invitamos a toda nuestra población, todavía no lo hemos publicado en nuestro Facebook, pero el día lunes nuestra nutricionista Mariela Ardiles y Fátima, como te decía, nuestra profesora de Educación Física, van a dar una charla sobre, viste, que cuando va avanzando la edad el cuerpo va perdiendo músculo, ¿sí? Entonces ellas tienen la idea, que me gustó muchísimo, de poder trabajar sobre el conocimiento, de por qué ocurre eso y de cómo prevenirlo desde la alimentación y de la actividad física.